Termina esta sección del Evangelio de Lucas con este pasaje bien interesante. Y la pregunta hoy es, ¿cuál es la postura del ser humano frente a Dios? Esa sería como la postura hoy, o la pregunta hoy para nosotros, ¿cuál es la postura de nosotros frente a Dios? Frente a Dios. Hoy el Evangelio nos habla, o Jesús hace referencia, a Juan el Bautista, y por supuesto a él. Dice, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe bien. Juan el Bautista, ustedes recordarán en el Evangelio de Lucas. Que es asumido como un profeta. Y ese profeta que llama a la conversión. Llama a la conversión al pueblo. Ustedes recordarán, les leo algunos pasajes del Evangelio de Lucas, en el capítulo segundo dice, Juan recorría toda la región de Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta, una voz grita en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas. Y entonces mucha gente acude a bautizarse allá con Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista dice, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena del que llega? O estén frutos de un sincero arrepentimiento y no se conformen con decir, nuestro Padre es Abraham. Pues yo os digo que estas piedras pueden sacar Dios hijos de Abraham, para Abraham. Y la hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. Árbol que no produzca frutos buenos, será cortado y arrojado al fuego. Entonces le pregunta a la multitud, ¿qué debemos hacer? Le respondió, el que tenga dos túnicas, de una al que no tiene. Otro tanto, el que tenga comida. Y así sucesivamente. Lo que quiero decir con esto es, Juan es el profeta, que llama a la conversión. Tiene una vida muy austera, muy sencilla, vive en el desierto, etc. En fin, Dios habló a través de Juan el Bautista. Habló a través de la sencillez de su vida. Habló a través de este personal que es asumido como profeta, llamando, ¿qué? A la conversión del pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? Pues parece que no lo... No le creyeron de a mucho. No le creyeron de a mucho. Incluso, Juan el Bautista está en la cárcel. Yo les he dicho que el pasaje anterior a este que escuchamos hoy, pues dice eso, que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Lo toman prisionero. Frente a ese mensaje de Dios a través del profeta Juan, el pueblo, ¿qué hizo? Pues no le creyó. Y más bien dijo, ahí tiene a un hombre que tiene como un demonio, como un espíritu. Bien. Vino Jesús. Y lo que hemos visto durante toda esta semana. Y Jesús nos mostró, ¿qué? El rostro misericordioso de Dios. Un Dios que es misericordioso. Un Jesús que vive la misericordia. Y por eso expresa la salvación a todo mundo. La sanación del centurión. Del siervo del centurión el lunes. Ah, la salvación es para todo mundo. Y por qué, porque Dios desborda en misericordia, ¿para quién? Para con el hombre. Y no interesa quién es, si es bueno, si reconoce a Jesús como su Señor. Entonces es el Dios que abre la salvación al mundo. Ya no es sólo para un pueblo, el pueblo escogido, sino es para quién, para todos. Pero no sólo eso. Es el Dios que se ha bajado y se adentra en la realidad del ser humano. Y desde esa realidad del ser humano infunde esperanza y vida. La resurrección del Hijo de la vida de Anaín que veíamos a Dios. Entonces, ese es el Juan el Bautista que nos ha presentado el Evangelio de Lucas. Y este es el Jesús que me ha presentado el Evangelio de Lucas. Y a través de ellos, Dios ha obrado. Dios se ha manifestado. Dios ha llamado al ser humano. Dios le ha manifestado su amor, su misericordia. Dios lo ha invitado a volver a sus caminos. Eso es lo que Dios hace. Llamar siempre al ser humano. Y aquí viene el segundo aspecto. Y es la pregunta que les decía. Pero, ¿y cuál es la postura del ser humano? ¿Cuál es? Y entonces, Jesús dice, esta generación se parece a unos niños, dicen. Se parece a unos niños sentados en la plaza. ¿Cómo compara Jesús a estos, a su generación? Unos niños caprichosos. Unos niños caprichosos. Hemos tocado la flauta, pero no han bailado. Hemos cantado cantos de lamentación y no habéis llorado. Como suelo decir, malo porque sí, y malo porque no. Frente a las dos manifestaciones de Dios. Frente a las dos manifestaciones de Dios. Juan el Bautista y Jesús. El ser humano, ¿qué hizo? Siempre tuvo un pretexto para no escuchar a Dios. Frente a Juan el Bautista, ¿cuál fue el pretexto? Tener un espíritu. Frente a Jesús, un comilón emborracho. Amigo a publicanos y pecadores. Malo porque sí. Malo porque no. Bien. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Y cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra postura? Es decir, frente a todas las manifestaciones de Dios, frente a esta realidad que vivimos, frente a nuestra propia vida, ¿cuál es mi postura? Es decir, acepto el llamado de Dios. ¿Tengo la posibilidad de acercarme al Señor? ¿O no? ¿Cuál es mi postura? Yo espero que ustedes y yo, los oyentes de la misa ola, no seamos niños caprichosos. que siempre tendremos una excusa para no acercarnos al Señor. Y por eso Jesús, ese texto es muy actual, digámoslo así, es decir, es un texto que repica, como toda la palabra de Dios, por supuesto, que repica a lo largo de la historia de la raza humana, iluminando al ser humano. Y confrontándonos. Y nos dice eso. Y esta generación, uno que pudiera decir, o el Señor que pudiera decir de esta generación, y este momento, esta humanidad, ¿cuál es la actitud de la humanidad en este momento? Vemos los signos, vemos las realidades, ¿y qué hacemos? Y el Señor nos dice, oiga, un momento, un momento, ¿somos niños caprichosos? Y termina el texto, o personas sabias. O personas sabias. El Evangelio de hoy terminaba de esa manera. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Somos sabios. Es decir, tenemos la capacidad de descubrir ese llamado de Dios. Tenemos, tenemos, no sólo la inteligencia, no sólo la apertura de corazón, sino también la actitud, la voluntad, de escuchar al Señor. de acercarnos a Él. De dejar que su misericordia nos inunde y nos atraiga todos los días. pensamos, pensamos, yo creo que, que hoy más que nunca estamos llamados a eso, el ser humano, a escuchar a Dios y que, y vivir en el amor, lo que decía la primera lectura, ¿no? vivir en el amor. Y hoy más, también en nuestro país, dejarnos mover por el Señor, dejarnos que Él nos atraiga y Él, con su amor, con su misericordia, nos inunde el corazón y podamos vivir en el amor y en la misericordia. Pensemos hoy ¿y cuál es mi actitud frente a Dios? ¿Qué significa Dios para mí? ¿Cómo yo descubro ese llamado que el Señor me hace y al mismo tiempo, descubriendo ese llamado, me acerco a Él? Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra y el pan que nos alimentan en la Eucaristía. Gracias, Señor, por el llamado que Tú nos haces cada día, a cada momento de seguirte. Señor Jesús, danos sabiduría para entender tu llamado. danos sabiduría para descubrir que a través de todos los acontecimientos del ser humano nos estás llamando. No queremos ser niños caprichosos. Señor, danos auxilidad de corazón posibilidad en el Espíritu. Queremos seguirte, Señor. Queremos ser discípulos tuyos. por eso tómanos en tus manos. Toma este día en tus manos, toma lo que vayamos a hacer, Jesús. Toma, Señor, Jesucristo toda nuestra existencia. cuídanos, guárdanos, protégenos y que nos colmes con tu paz y tu amor. Bendice este día, Señor. Bendice todo lo que vayamos a hacer. Trabajo, la oficina, el hogar, la familia, los negocios, los proyectos. Ayúdanos, Señor.